¿Qué es el Consejo de Urbanismo de Castilla y León? En el que dice que hay que realizar un documento de adaptación porque al quedar desregularizada o desreglada toda la zona centro, la mayor parte de los edificios están en una situación de desprotección. Los técnicos municipales nos dicen que esta adaptación nos llevaría aproximadamente tres meses. También tenemos en cuenta que el plazo de exposición pública coincide, que son tres meses el máximo que se puede tener en exposición pública, y también coincide el plazo que las Administraciones tienen para dar sus informes, que serían otros tres meses. Bueno, digamos que blanco y en botella, con lo cual nosotros lo que nos decidimos es abrir un periodo de exposición pública de tres meses para que con las aportaciones de los ciudadanos y con las aportaciones importantísimas de las Administraciones a las que se les va a pedir los informes preceptivos, podamos elaborar un plan especial de áreas históricas que en su aprobación inicial tenga una importante consistencia. Pero sí que es cierto que en un momento determinado, si las circunstancias sociales de Segovia cambiaran, se podría solicitar la modificación del uso del suelo de esa zona para poder hacer algún tipo de infraestructura. Tenemos un plazo en el que todo el mundo tiene tres meses otra vez los organismos que tienen que dar informe para dar un informe nuevo o ratificarse en él. Entonces, estaría la entrada en vigor un poco la aprobación definitiva a caballo entre las dos legislaturas. Hay algunos edificios protegidos que están en las DALS. O sea, las DALS es un documento de adaptación de cosas del plan general. En concreto, lo que tienen son la protección de determinados edificios. Sí que hay que hacer una modificación de las DALS que se tramita paralelamente porque hay determinados edificios que yo ahora mismo sí que es cierto que no he traído la lista comparativa de cuáles hay que modificar en que cambian los grados de protección. Es decir, nos encontramos con edificios que, por ejemplo, se pensaba que determinados elementos del edificio podrían ser del siglo XV y resulta que luego se ha demostrado que no son del siglo XV, sino que es una imitación del siglo XIX que no tiene realmente ningún valor. Con lo cual, la calificación de protección se reduce y en otros edificios pasa al contrario. En algún edificio se ha demostrado que lo que hay realmente es mampostería o incluso que procede lo que hay colocado allí, que parece una puerta y tal, procede de una puerta que era a su vez de otro palacio anterior. Con lo cual, la puerta está protegida, se protegería el elemento, pero no todo el edificio porque el edificio realmente no tiene ningún valor. Esa es la modificación que hay que hacer. Es decir, un plan especial de áreas históricas no puede modificar un plan general. Hay casi un año y estamos de acuerdo en todas las aportaciones y hay un consenso generalizado. Lo coherente es respaldar ese proyecto donde se han ido negociando distintos aspectos y hay consenso sobre el documento. Entonces, lo coherente es respaldarlo, no abstenerse. Entonces, nosotros entendemos que no hay ninguna culpa porque lo que… A ver, al principio yo quiero dejar aquí una cosa muy clara y resaltarla. El plan que se suspende del Plan General de Ordenación Urbana, lo que se aprueba y lo que se suspende y quién lo aprueba y quién lo suspende. Todo lo que va al CUOT, a la Comisión de Urbanismo de Castilla y León, la Comisión de Urbanismo lo aprueba. Y quien da el informe negativo no es Urbanismo de Castilla y León, es la Comisión de Patrimonio y Cultura de Segovia. ¡Gracias!